Para contarnos qué hace la Sindicatura General de la Nación, nada mejor que hablar con Carlos Montero. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí estamos. Hola. ¿Y quién le habla? Susana Nasuti. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. Hoy me dedico solamente a la Sindicatura General de la Nación. Más conocida como... Yo le decía porque sé que hay algún club afín, ¿no? Que lo tiene como tesorero, me equivoco. Soy el tesorero de Boca Juniors y el presidente del Club Oeste de Caballito. Pero mi tarea principal y más importante, sin duda, es ser síndico de la Nación. Algunos conocen nada más como CIGEN y algunos no saben de qué se trata la CIGEN. Y hoy tengo una oportunidad, en Radio Rebelde, de contar qué es la CIGEN. La CIGEN, en general, el control estatal se divide en dos partes. El control interno que hace la Sindicatura General de la Nación y el control externo que hace la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué decimos interno? Porque depende directamente del Presidente de la Nación, la Sindicatura y la Auditoría General de la Nación depende del Congreso. La Sindicatura es una conducción unipersonal que ejerzo yo y en la Auditoría General de la Nación es un cuerpo colegiado de siete miembros donde hay representantes del Senado, de la Cámara de Diputados y la preside un miembro de la oposición. Esta es la diferencia sustancial que hay. Nosotros dependemos del Presidente de la Nación. Y la tarea nuestra cotidiana es, en principio, primero quiero decir lo que no somos. No somos policía, no buscamos ladrones, que si encontramos un ladrón los avisamos. Pero nuestra tarea principal como Sindicatura es, en principio, que funcione el control interno dentro de cada uno de los organismos que controlamos. ¿Qué organismos controlamos? Controlamos 21 ministerios, 150 organismos descentralizados, entre ellos las 47 universidades nacionales, 105 empresas en todo el país, y dependen de la designación de los titulares de las 229 unidades de auditoría interna que tiene la Administración Pública Nacional. Estas 229 personas están designadas para la Sindicatura de la Nación y tienen una relación técnica donde se aprueban los planes de trabajo y desarrollan cada uno en su lugar. Nuestro personal es, en su gran cantidad, en unos 90% profesionales, tenemos unos 600 profesionales propios trabajando y en el conjunto de las unidades de auditoría interna hay alrededor de unos 2.000 personas en todo el Estado. Es decir, que estamos alrededor de 2.600 personas en todo el Estado que estamos controlando. Controlando y controlando, es decir, colaborar con que el gobierno nacional, en este caso, pueda lograr los objetivos por los cuales los votó la ciudadanía. Y en esa tarea que hacemos cotidianamente, uno va detectando esas cosas que uno espera, que descubramos que si alguien se llevó a lo que no revía, o actuó incorrectamente. Pero hemos hecho tarea y estamos haciendo una tarea muy importante ahora que es la distribución de la vacuna. Las vacunas llegan a Ezeiza, desde ahí se distribuyen en cada provincia y cada provincia la distribuye en cada municipio. Nosotros en CIGEN estamos controlando que las vacunas que llegan a Ezeiza, de ahí se vuelven a la provincia y sean las cantidades correctas, las verificamos, todo el proceso de la distribución y también la distribución a través de los tribunales de cuenta de cada provincia, verificamos, controlamos que lleguen a cada municipio. Esta es una tarea importantísima porque el tema de esa correcta distribución de las vacunas tiene que ver con la vida de la gente y evitar errores. Y por ahí en esta impresionante tarea que hay de distribuir alrededor de 25 millones de vacunas, se pueden cometer errores, se pueden cambiar procedimientos, y una tarea nuestra es ayudar a aplicar procedimientos que acorten la tarea y que lleguen lo más rápido posible. También ha sido tarea nuestra, digo por ahí un hecho novedoso apenas nos hicimos cargo, de un organismo que estaba creado para dificultar la vida democrática de los argentinos, como era la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Y a cargo de ese organismo, el presidente de la Nación designó a Cristina Camaño. Ahí había fondos reservados, bastaban fondos reservados, nadie podía controlar qué pasaba, no se fijaban, no se regían con ninguna de las normas que tiene el Estado, y hasta que se terminaron los fondos reservados y lo primero que hicimos, designar al titular de la primera auditoría interna de la AFI, y hoy la AFI es controlada como cualquier organismo. Rinde cuentas, tiene su plan de auditoría, y tiene que rendir cotidianamente en los comités de control que se hacen cada dos veces al año, la titular se junta con nosotros para analizar si van cumpliendo las normas. ¿No consigue con fondos reservados, doctor? Tiene más o menos un 5, 6, 7% de fondos reservados para la verdadera inteligencia, y el resto, que no es inteligencia, está abierto a todo control. Porque las tareas que tienen ahí no tienen por qué ser secretas, sino la tarea cotidiana que tienen como Agencia Federal de Inteligencia. Esto permitió la intervención de la CIGEN a través de Subway, de detectar hechos importantísimos que aparecieron en todos los medios, de cómo se manejaban los fondos, y nadie sabía, nadie, la cantidad de patrimonios, empresas, todas las denuncias que hizo Cristina Camaña al Poder Judicial. Ahora tenemos que ver si aparece la justicia ahí para sancionar a todas estas personas que manejaron la AFI. Hoy nosotros ahí hemos aportado los elementos para que estuva en consecuencia. También aportamos elementos en un tema central para la vida de los argentinos, un hecho inédito, que es allá en el junio del 2018, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, tuvo que caer, como nosotros creemos en la educación pública, él cayó en el Fondo Monetario Internacional. Y nos endeudó de una manera trepitosa, calamitosa, y destruyó lo poco que quedaba de la actividad de los argentinos. Nos endeudó y esa plata se fugó. Pero nosotros presidimos una investigación junto con el Banco Central y presentamos todos los elementos de prueba para denunciar los delitos cometidos y la firma de esos préstamos que hizo el Fondo Monetario sin haber cumplido ninguna de las normas que tenía que haber cumplido. Vulnerando todas las normas y eso se ha convertido en un delito. Esta información fue elevada por nosotros a la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción se presentó a la justicia y hoy la Procuración del Tesoro con Carlos Zanini, que es quien lleva adelante la querella. Posteriormente, por un decreto del presidente de la Nación, lo ordenó a Sigen que determine si de esa operatoria que hizo el gobierno de Mauricio Macri hubo perjuicio económico. Si hubo perjuicio económico, ¿cuánto fue ese perjuicio económico? Y con esos elementos nosotros estamos trabajando, estamos terminando para entregarle a la Procuración todos los elementos para que se presente la denuncia civil para recuperar de los que fueron responsables de esta tarea los miles de millones de dólares que perdió la Argentina. Este es un hecho inédito. Cada vez que hubo estas maniobras con el Fondo Monetario Internacional del Mundo, quienes presentaron denuncias frente a los gobiernos que utilizaban malamente los fondos eran personas civiles, asociaciones civiles. Esta es por primera vez el Estado. El Estado se presentó a hacer la patita de denuncia penal desde la Sigen, el Banco Central, la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro. Un hecho inédito. En el mundo, acá como corresponde, los medios no hay un tanto de trascendencia, pero los diarios del mundo hablaron de que se había denunciado el gobierno de Mauricio Macri por ese tipo de operaciones que se habían hecho fuera de la ley. Y ahora también, en un hecho inédito, estamos hablando del Estado, desde la Administración Nacional, el monto, los montos, que fueron un perjuicio económico para la Argentina y que la debería investigar como corresponde al Poder Judicial. Debemos brindar, estamos vamos a brindar todos los elementos para que el Poder Judicial avance en la investigación de cómo, de la cuantía de esta estafa que sufrieron los argentinos. Adrián Albor le quiere hacer una pregunta. Doctor, buenas noches. La verdad que es un gustazo hablar con ustedes después de tanto tiempo. ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, esto que usted comentaba recién de lo novedoso de este tipo de reclamos. Me parece también que es absolutamente novedoso la posibilidad del inicio de acciones civiles, de recupero por lo menos de lo que se pueda, del daño económico que han causado estos funcionarios que han puesto el Estado a disposición de los negocios de sus familiares. Esto también es algo novedoso, es algo que no hemos visto históricamente en el país, pero tampoco a nivel comparado en otros países. No, es un hecho novedoso, es una decisión de llevar a cabo esta tarea. Y yo creo que no es fácil, porque del otro lado no había improvisados en hacer este tipo de operaciones. Estaban preparados para estos tipos de operaciones, tenían experiencia. Muchos funcionarios de ese gobierno habían llegado de su tarea habitual en Estados Unidos, vinculados a las finanzas del mundo, todas esas operaciones raras que se hacen, y de estos grandes bancos que van recorriendo todos los países y llevándose la plata del país. Bueno, esa es la tarea. Hoy, después de la investigación que haga la justicia, buscará los elementos que agregamos nosotros, se los considera válidos, y agregará más. Hay un tema central que la justicia debe definir, que es quiénes fueron los que se fugaron el capital. Se fugaron los capitales de Argentina, porque en realidad esto es un secreto bancario, impide saberlo, salvo que la justicia intervenga. Hay un informe del Banco Central de mayo del año pasado, donde marca la magnitud de las diez primeras empresas que llevaron casi el 60% de todo, y el 10% de las personas físicas, las personas humanas, también llevaron la mayor parte. Cuando se conozcan estos nombres, uno puede iniciar la investigación a ver quiénes fueron los que se beneficiaban con esa política. Recordemos que esa política, además, permitía la libre compra de dólares, que por ahí no era un delito en ir a comprar dólares tranquilamente o exportar granos y no traer la divisa a la Argentina. Digo, todo estaba preparado para que la fuga de capitales o que quedaban las divisas quedaban fuera del país. Bueno, el resultado fue, en principio, que nadie más nos prestó plata hasta junio del 2018, ahí que nos prestó la plata y nos llenó de condicionamiento y se utilizó muy mal, fue el FMI, y hoy estamos en una situación grave. Logramos, el Gobierno Nacional logró refinanciar la deuda privada con el exterior y debo decir que por ley, por una ley del Congreso, se fijó que la SIGEN también fuera quien controlara los intercambios intermediarios y las tasas y las comisiones que iban a comprar a cobrar por su tarea. ¿Ustedes se acuerdan que en el megacanje famoso que hubo, en la época de la Rúa, intervino Stusenegger que fue procesado, denunciado y que por haber intervenido en el tema de las comisiones que se pagaban fuera de lo común, hacían negocios todos con eso. En esta vez no lo puedo hacer porque intervino la SIGEN. Yo creo que quiero recordarle que Stusenegger no fue absuelto, sino que fue sobreseído porque prescribió la causa, no porque fue inocente. Hoy esperemos que no prescriba las causas dentro de los años con toda la documentación que presentamos y que el Poder Judicial actúe con mayor eficiencia porque los argentinos tenemos que pagar esta monstruosidad que nos ha dejado el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? La verdad, doctor, que para los oyentes contarles un poco lo que es la Sindicatura General de la Nación, creo que da para un programa entero, pero más allá de eso, que sepan que hay organismos como la Sindicatura que vienen controlando cuál es la gestión del gobierno y que también están controlando la gestión del gobierno que pasó en temas muy candentes y muy importantes como son, como es el del caso de la deuda que ha asumido al pueblo argentino en la más absoluta miseria, ¿no? En este momento, sobre todo después de la pandemia macrista vino la pandemia real. Así que yo los felicito a usted y a todo el equipo que tiene a su cargo. Además, yo creo que además de lo del pasado... La verdad que no se conocía demasiado y queremos hacer conocerle a los oyentes algunos organismos que trabajan fuertemente y que no... y que tratan de mejorar la situación del país. Sí, doctor. Yo digo que además de lo del pasado, nosotros continuamos este gobierno también. Cuando estamos viendo la distribución de vacunas, estamos viendo que se haga bien y que llegue donde corresponde. También hemos controlado y hemos hecho todo el relevamiento de las compras hasta fines del año pasado que se hicieron en la emergencia sanitaria. Todas esas compras que se hicieron en medio de esa emergencia que es de apuro, todo eso, hemos hecho el relevamiento para ver que se hayan comprado bien. También hemos visto y estamos terminando el informe de los famosos ATT, los Programas de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, donde se distribuyó enorme cantidad de plata para los trabajadores, para la pequeña y gran empresa, para la gran empresa y estamos definiendo los montos y cómo se distribuyó toda esa plata para que la sociedad sepa cuánta plata se le dio a algunos empresarios que hoy, integrantes de la Unión Industrial, están los mismos y lo único que están buscando es poner panos en las ruedas para que el gobierno pueda avanzar. Y muchos pequeños y medianos empresarios que han sobrevivido con los famosos ATP y no digo lo de la gente que ha servido para pagar el sueldo de mucha gente. Entonces digo, esta tarea también la hacemos nosotros desde el SIGEM de acompañar el control de que estas medidas que se toman sean correctas y que sean conocidas y convalidadas por la SIGEM para que sean conocidas por la sociedad y nadie pueda seguir mintiendo de estas cosas. Nosotros creemos que como queremos creer la historia de lo que pasó al 10 de diciembre del 2019 queremos decir que las grandes medidas que se tomaron ahora deberían ser correctamente ejecutadas y para esa tarea estamos nosotros. Nosotros cotidianamente en estos temas centrales que tienen que ver con la vida de la gente la vida cotidiana de la gente nosotros seguimos el control cotidiano para que se hagan lo mejor posible y hay si ustedes me permiten la última cuento los movimientos sociales desde Caritas los movimientos de la economía popular se han venido a ver preocupados por las demoras que tienen en ejecutar sus programas sociales en casi todos los ministerios que hemos hecho hace 15 días 20 días hemos reunido el CIGEN a unas 10 instituciones organizaciones sociales las principales con los ministerios con los representantes un representante con poder con autoridad entre cada ministerio para ver cómo hacemos para que todos estos procesos de otorgamiento de programas se le hagan en el plazo más breve posible y las rendiciones cuando las organizaciones sociales rinden sean rápidamente recibidas sin ponerlos siempre bajo sospecha cada uno sospecha que frente a un movimiento social hay un delincuente entonces le llena le pone trabas traeme esto traeme aquello y cuando le dan un crédito a una gran empresa no le piden tantos papeles como le piden a un movimiento social y cuando van a rendir lo exigen el máximo de control pero cuando tenía que rendir Vicentín en el Banco Nación le seguían dando más crédito sin ningún nivel de exigencia nosotros creemos que en la emergencia los movimientos sociales están atendiendo los problemas de la gente y no pueden estar esperando el papelito esto tenemos que dictar normas para época de emergencia después ya van a tener normas mucho más estrictas fuera del periodo normal sin perder el control hay que tener normas para la emergencia y esto hay que preparar a los funcionarios del gobierno a los integrantes de la administración pública para ayudar a que los problemas se resuelvan más rápido porque atrás de eso hay gente esperando para comer para trabajar y para construir su casa Carlos te habla Julián Denaro soy el economista de este grupo ¿cómo te va? porque yo en mi justo en la columna de hoy hablé del control sobre las exportaciones ¿no es cierto? y bueno ¿qué podrías aportar en ese sentido? como no está en el control entonces fue eso no, no, no muy importante no, muy importante Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y hay argentinos que se mueren de hambre entonces es muy importante perdón es muy importante tu pregunta yo creo que es interesante nosotros estamos charlando por el tema de la hidrovía que es por donde se va una buena cantidad de la producción argentina le digo hidrovía porque todos nos conocemos por hidrovía por más que no se ve el tema es el nombre de la empresa hidrovía pero sabemos de qué estamos hablando nosotros queremos que la sindicatura de la generación cuando se quede el organismo de control junto con la UIF y la FIP somos lugares centrales para impedir esto para lograr el funcionamiento si existe una comisión integrada por el Estado Nacional y por las provincias debe haber un organismo de control que participe activamente en esto y nosotros entendemos que debe ser la SIGEN y si con todo respeto digo que también debe ser la Auditoría de la Generación nosotros no podemos permitir que se nos lleven los productos deportables de contrabando del país y todos miran para el otro lado hemos convertido a Paraguay en un país exportador de soja sin tener soja hemos convertido a Uruguay en un país exportador de soja sin tener soja esto es que los puertos argentinos son vía libre para este tipo de contrabando eso de ese tipo de producción y todo el resto de producción que uno se imagina y el contrabando y el tema fundamental también de las drogas digo creo que tenemos que tener una presencia yo creo que es central eso y por eso estamos hablando y el otro día hablamos con el titular de la UIF la necesidad de generar este lugar de control para esto por eso yo creo que está todo de estas cosas por ir controlando y estamos dispuestos a hacer esta tarea Carlos en tu relato me gustaría complementar dos cosas que son también que afectan uno es lo textil digamos que entra un montón de textil de juguetería digamos que destruye la industria argentina y lo otro que tiene que ver con las exportaciones que también afecta a las cuentas fiscales ¿no es cierto? por todo lo que no se recauda en concepto de por ejemplo de retenciones ¿o no? si total pero eso es contrabando contrabando puro no pasa por ningún lado eso es lo que hay que revisar yo digo comparto totalmente hay que revisar los puertos privados cómo funcionan creo que hay un principio de soberanía que recuperemos eso la presencia del Estado en esos lugares no puede ser que pasen barcos privados con cosecha privada y los controles sean privados tiene que aparecer el rol del Estado central fundamental y esto tiene que ver con la necesidad de generar divisas por ahí salen los dólares que nosotros necesitamos y no vuelven tenemos que saber cuantos dólares salieron y todos tienen que volver y terminar con el contrabando entre estas zonas yo comparto totalmente perdón lo interrumpí no, no hay de bueno como bien como bien dice el jefe de gabinete 18 meses de gobierno 15 meses de pandemia pero eso no osta que exista un Estado presente y que en ese Estado presente estén precisamente los organismos que controlan cómo funciona ese Estado presente para que las cosas salgan bien para que las cosas la administración sea transparente ¿no? y que el público sepa que aquí existen organismos que tratan de que todo se realice mejor que el control interno funcione así que le han dicho muchísimos nosotros cortito nosotros llegamos con una consigna jerarquizar el control para fortalecer el Estado y no es un detalle nosotros tenemos un Estado fuerte para eso hay que jerarquizar el control y en eso estamos gracias 21 horas nos felicitamos todos el equipo por la función que están realizando y por primera vez vemos que existen organismos de control que se ocupan de las cosas importantes que se están realizando en el Estado muchísimas gracias doctor bueno saludos a todos gracias gracias a usted abrazo hemos hablado con el doctor Carlos Montero contador síndico general de la Nación gracias